Dios Dios Me vas a ayudar Me vas a enseñar el camino Que debo seguir y saber perdonar A veces he llorado tanto Que más ya no aguanto Pero entiendo que después del proceso Viene la bendición Te siento tan cerca de mí Sé muy bien que me amas Seguro estoy que me amas Suspiro tan fuerte por ti Que me salen lágrimas Se queda la vida Porque ella esté bien No me quieres ver sufrir Te siento tan cerca de mí Sé muy bien que me amas Seguro estoy que me amas Suspiro tan fuerte por ti Que me salen lágrimas Se queda la vida Porque ella esté bien No me quieres ver sufrir Dios Me vas a ayudar, me vas a enseñar el camino Que debo seguir y saber perdonar A veces he llorado tanto, que demasiado aguanto Pero entiendo que después del proceso viene la bendición Te siento tan cerca de mí Sé muy bien que me amas, seguro estoy que me amas Suspiro tan fuerte por ti Que me salen lágrimas, sé que da la vida Porque ella esté bien, no me quiere ver sufrir Te siento tan cerca de mí Sé muy bien que me amas, seguro estoy que me amas Suspiro tan fuerte por ti Que me salen lágrimas, sé que da la vida Porque ella esté bien, no me quiere ver sufrir Sé que da la vida porque ella esté bien, no me quiere ver sufrir Sé que da la vida porque ella esté bien, no me quiere ver sufrir Sé que da la vida porque ella esté bien, no me quiere ver sufrir Sé que da la vida porque ella esté bien, no me quiere ver sufrir